En la casa, el empleador pudiera tomar varias decisiones. Una es decir, que se vaya de vacaciones, lo mando de vacaciones. Otra es decir, le doy una licencia con salario. Por lo menos esas dos fórmulas pudiera utilizarlas, porque es el empleador el que está decidiendo y no va a mediar ninguna documentación por parte de una autoridad que señale que el individuo se encuentra en una cuarentena. Los otros elementos que tienen que ver con este cúmulo de normas legales que nos confunden a veces, podemos ligarlo a la característica de las empresas que siguen operando, a la cual nos referíamos originalmente, y que por alguna razón su actividad económica se ha visto mermada. Por ejemplo, una empresa está dentro de las excluidas y dice, yo puedo operar. Le voy a poner un ejemplo, las empresas que se dedican a la limpieza. Esas empresas están habilitadas para operar, pero muchos de sus clientes han sido cerrados por orden de los decretos. Si cierran los casinos y lugares de recreación, por ejemplo, una empresa que se dedica a la limpieza ve mermada su capacidad para enfrentar la actividad laboral y la actividad económica. No tiene los ingresos. En muchas ocasiones se le ha suspendido el servicio. Esa empresa no podría, no puede aducir, por ejemplo, no puede aducir que la cerraron, no la han cerrado, está dentro de las excluciones. Pero tiene una situación económica que le impide mantener la operación abierta. Y fíjense lo siguiente. El decreto que revuca la solicitud de suspensión pone un requisito que no está en el Código de Trabajo. El requisito dice, usted debe presentar una prueba idónea de la afectación económica. Por vía de interpretación, por parte del Ministerio de Trabajo han dicho que ese requisito es para las empresas a quienes no se les ordenó el cierre. Tienen que justificar a través de ese documento, es decir, una declaración de un contador público u otro tipo de prueba que demuestre una merma o una afectación económica. Ese requisito no está en el Código de Trabajo. Y pareciera que guarda relación con una norma diferente, que es la norma de reducción de personal por razones de naturaleza económica. Que es el artículo 213 a capítulo C del Código de Trabajo. Pero, como ese decreto establece ese requisito y lo establece para todos, nosotros hemos decidido recomendarle a los clientes que, aunque estén inmersos en el decreto, en la orden de cierre, que simplemente hagan una declaración por parte de un contador público autorizado que diga con claridad que el producto del cierre, que es una obviedad, el producto del cierre no puede mantener la operación desde el punto de vista económico. Aquí me chatean y dicen, el ingeniero Luis Cona, le mando saludos, el caso de gasolineras, es el caso de las gasolineras también. Es cierto, están abiertas, pero muchas ya no están realizando las operaciones con la normalidad requerida para sustentar la actividad. La gente no está circulando y, en consecuencia, la empresa de rebote se ve afectada por la situación. El decreto que habla de la metodología para presentar la sustención, que dice que la declaración de emergencia determina la fuerza mayor, se olvida de algo real. La pandemia es en sí un caso fortuito. Y entonces, en la solicitud de nosotros estamos aduciendo los dos fenómenos, actos de la naturaleza y el hecho del hombre. Es decir, el decreto del órgano ejecutivo que ordena el cierre. Porque es el sustento básico para decir, con mayor énfasis, en el caso de las empresas a las cuales no se le ha ordenado el cierre, es decir, la pandemia ha reducido la cantidad de clientes y, además, la orden de cierre a mis clientes también me ha afectado mi nivel económico. Eso definitivamente determina que esa solicitud debería ser aceptada, aunque la empresa permanezca abierta. En algunos casos también me están consultando bancos. El sistema financiero no ha cerrado y en ninguna circunstancia van a ordenar su cierre. Pero hay bancos que dicen que mi actividad cotidiana se ha visto afectada. Los trabajadores no llegan aquí y mucho menos los clientes. Podemos ahí enlucubrar sobre la posibilidad de la suspensión. Es más difícil, por la naturaleza del servicio que están prestando, pero podríamos analizar las circunstancias específicas como se realiza la operación. Les pongo un ejemplo. Un banco que trabaje en un centro comercial, tenga una supursal en un centro comercial. ¿Les podemos obligar a que mantengan su operación en esa sucursal? A mi juicio, no. Y hay un hecho concreto que determina que puedan pedir la suspensión para ese tipo de trabajadores que está en un área y por un rebote afecta la operación del banco. Quiero permitirles que ustedes hagan preguntas en este momento, porque creo que es lo más importante para ir aclarando las dudas, porque veo que me están llegando en el chat. Es muy importante que ustedes pregunten. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No me queda claro, entonces, si yo puedo pedir la suspensión del contrato de parte de mi personal. O sea, yo no quiero que se me vaya todo el mundo, porque unos están en teletrabajo, pero los otros realmente no los necesito tener. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando inició este proceso, se establecieron una serie de mecánicas para tratar de garantizar la actividad, pero no estaba vinculada al tema, esas medidas no estaban vinculadas al tema laboral, sino al tema sanitario del distanciamiento social. Dice, manden a la gente de teletrabajo y además mándenlo de vacaciones. ¿Qué pasa? El teletrabajo, recientemente regulado, no es una figura que le permite a la empresa afrontar las consecuencias de la situación económica. O sea, tengo una persona que está trabajando ocho horas y la mando a su casa para trabajar ocho horas. Ojo con esto, ¿ah? No, no quiero. Quiero que vaya a teletrabajo, pero que trabaje cuatro. Claro, porque entonces esa es una muy buena pregunta, porque entonces tengo que hacer dos tipos de documentos. Uno, que es la reducción de la jornada y después hacer el teletrabajo para mandarlo con esa jornada reducida a laborar en la casa. Hay gente que piensa que con la adenda del teletrabajo, puedo decirle a una persona, váyase para su casa, pero ahora va a trabajar cuatro. Y no es así. Debo hacer la reducción de la jornada y después el documento del teletrabajo. Ese documento de teletrabajo es una adenda que debe firmar el trabajador, en la cual él acepta que ahora la prestación del servicio va a ser a distancia, en la casa. Hay algunos que están complicando, porque una cosa es el contrato de teletrabajo. Usted contrató a alguien para que trabajara desde la casa y usted dice, bueno, si necesito más ancho de banda, yo te lo voy a proveer. Y si te hago mover de un lugar a otro, te pagaré los viáticos. Pero esa no es la circunstancia actual. La circunstancia actual es una circunstancia temporal por efecto de la crisis. Si usted dice, esta persona que se vaya para la casa, es una adenda pura y simple de teletrabajo. Usted va allá y me refugio en la ley que dice, yo no tengo que pagarle nada adicional por el hecho de que esté en la casa, salvo que yo se lo imponga. Ah, es que necesito un ancho de banda superior o unas condiciones tecnológicas específicas para mi negocio. Yo te la tengo que pagar. Yo te lo puedo imponer. Pero ese no es este caso. Entonces yo, en estos casos, lo que planteo es que deben ser dos documentos. La reducción de la jornada y después, entonces, la figura del teletrabajo. Pero si puedo combinar unos trabajadores. Sí, vamos a ver. Yo, si tomo una medida de suspensión, dice el Ministerio debe ser para todos los trabajadores. Dice el Ministerio, ¿no? Pero a mi juicio, es perfectamente factible que yo tenga trabajadores en teletrabajo y en vacaciones. A eso, no les va a aplicar la suspensión porque están en otra modalidad. Ellos están en teletrabajo. Por ejemplo, apliqué reducción de la jornada. Están allá cuatro horas en su casa y los otros están de vacaciones. Es otra causal de suspensión de los efectos de los contratos. A mi juicio, sí se puede hacer. Rubén, permiso. Alguien se salió y tuvo que volver a entrar. ¿Estás esperando que lo admitas? Ajá. Ya. Vamos a ver. Dice aquí una pregunta. Obligatoriamente para aplicar el teletrabajo full time, debo obligatoriamente hacer una adenda. Sí, yo debo hacer en todo caso una adenda. Si la persona tenía un puesto de trabajo presencial, yo debo hacer una adenda para que la persona pueda trabajar desde su casa y garantizar el derecho del empleador en el documento de que cuando yo lo llame para que el trabajo vuelva a ser presencial, esto se pueda hacer. Hola, buenas tardes. Buenas. En mi caso, la empresa donde yo estoy está excluida del cierre. Entonces, por la naturaleza de los cargos, yo tengo personas, primero, haciendo teletrabajo. Segundo, tengo personas que no tenían, no tengo cómo justificar su trabajo desde casa o haciendo teletrabajo y se fueron de vacaciones. La pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo ir tomando estas medidas poco a poco? Es decir, los que estaban de vacaciones, yo les puedo suspender el contrato y aún así seguir teniendo personas sin teletrabajo. Quiero que me repita la pregunta porque no la escuché muy bien. Es muy bajito. Muy bajo, sí, muy bajo. Por favor. En principio, tengo personal haciendo teletrabajo. Sí. El otro personal que sus funciones no podía hacerla desde casa, como por ejemplo, personal de mensaje, personal de limpieza, este tipo de personas, se fueron de vacaciones. Ya pasaron las vacaciones que tenían, se les dio vacaciones acumuladas, las que tenían vacaciones acumuladas, se les dieron vacaciones incluso adelantadas. Ya yo agoté esas opciones. Entonces, ¿yo a estas personas le puedo suspender el contrato aunque tengo personas haciendo teletrabajo? Yo presentaría la solicitud. Yo presentaría la solicitud y voy a explicar cuáles son las circunstancias de la situación. ¿Por qué? El Ministerio de Trabajo ha dicho, tengo que presentar la suspensión de todos. Ok. Pero, las vacaciones, los que estén de vacaciones, no deberían estar afectados por la suspensión. Y eso también es obvio, porque están de vacaciones. Claro. Y si están de vacaciones, es otra forma que señala la ley de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Ya se le acaban las vacaciones. Es decir, yo mandé a las personas de vacaciones desde el primero de abril hasta el quince de abril, porque era el tiempo que tenía. Sí, yo presentaría la solicitud de suspensión. Y si quiero darle un poco la vuelta a esa interpretación del Ministerio de Trabajo, la presento por todos. Y después voy a ir habilitando a las personas que deseo que continúen trabajando. Me he encontrado algunos casos que no están dentro de los que hemos manejado, de colegas que me han dicho, bueno, yo la presenté y me dijeron, bueno, es que no están todos en la planilla y te la voy a rechazar. Si seguimos ese orden que tiene el Ministerio de manejo de las cosas, yo los presentaría de todos y después los voy habilitando. ¿Cuál es el problema? Si hay suspensión, eso tiene un efecto directo. No trabajar y no devengar salario. Aparecerían esas personas en cero. Pero si yo habilito a otras personas después que me han dado la suspensión, entonces sí les debo declarar el salario ante la caja de seguro social. Porque según el Ministerio de Trabajo y eso en una conversación con el viceministro, lo escuché, dice que posteriormente la caja de seguro social va a verificar si las personas que están en el listado de la suspensión efectivamente están suspendidas. Lo que no puedo tener es personas que están formalmente suspendidas, pero que están prestando un servicio en condiciones de subordinación o dependencia económica. ¿Qué ocurre? Hay gente que dice, bueno, yo voy a suspender, pero necesito a esta gente que está suspendida y le voy a pagar por robado. ¿Perdón? ¿Perdonen? ¿Se escucha? Sí. Sí, lo que no puedo hacer es decir, estas personas que están suspendidas, de repente, ahora las necesito para un trabajo específico y las voy a contratar por un supuesto servicio profesional. Porque ahí se abre una situación que puede generarle varios problemas a la empresa. Primero, en un alcance que da la caja de seguro social, puede señalar que al final la empresa está omisa al pago de las cuotas correspondientes de trabajadores que efectivamente elaboraron, aunque supuestamente estaban suspendidos. Si ese individuo se enferman, imagínense que en medio de la pandemia el individuo salió y se enfermó. Dice, bueno, ¿usted cómo se enfermó? Bueno, ¿estaba llevando unas cajas o estaba trabajando? Ahí tenemos un problema serio. El hecho de la omisión de pago de cuotas del seguro social implica multas y además una causa penal que pudiera promover la caja del seguro social. Entonces, yo lo que haría, si voy a activar trabajadores, por la mano izquierda le digo al ministerio, yo los suspendí a todos, ¿ah? Pero posteriormente los fui activando y los voy a declarar en la planilla de la caja del seguro social. El ministerio tiene dos alternativas. Bueno, son tres en realidad. Una, que pasa en los tres días. Eso está ocurriendo mucho por el cúmulo de solicitudes de suspensión. Le doy un dato. En la regional de David, el 75% de las empresas... La documentación al correo que nos indicaron. Si no nos ha respondido por parte de Micael, debemos enviar nuevamente a un correo al ministerio de la región a la que pertenecemos. Fíjense lo siguiente. Y es una opinión mía. Si cuando ustedes presentaron esa solicitud, el ministerio no había dicho que lo mandaran a las regionales, yo no lo mandaría nuevamente a las regionales. Yo lo dejaría como se remitió originalmente. Porque esa es la fecha que ustedes tienen para que comiencen a correr los días que generan el silencio positivo. Si la solicitud se presentó después que el ministerio hiciera esa advertencia, entonces sí lo remitiría. Para evitar que me digan que no lo van a tramitar porque yo no busqué la vía correcta. Buenas tardes. Entonces, como recomendación sería, si yo necesito hacer suspensión de contrato, yo debo enviar la planilla en su totalidad para suspender contrato. ¿Y una vez que la envío, debo habilitar a los empleados que necesito activar? Sí. Yo esperaría los tres días e inmediatamente después comienzo a activar en mi nómina a los trabajadores que yo requiero. Y les voy a decir, a mi juicio esa va a ser la solución más lógica. Porque ¿qué debe querer el Ministerio de Trabajo y el Estado panameño? Que la mayor cantidad de trabajadores posibles tenga un puesto de empleo. La crisis que viene es la crisis del desempleo. Hoy la OIT acaba de decir que desde la pandemia va a surgir un nuevo mundo donde va a haber 193 millones de desempleados. Y en América Latina 14 millones de desempleados. Eso es lo que dice la OIT. Entonces no tiene ningún sentido que el ministerio diga que se vayan todos. Sí, lo está diciendo. Pero la realidad le va a explotar en la cara. Porque yo debería tener como empleador la oportunidad de seleccionar. Es decir, en contabilidad yo necesito tres personas en este momento. Y quiero escogerlas porque son las personas que van a poder mantener viva la operación. Sería absurdo y torpe decir, bueno, no. En vez de las tres personas, preferimos que todas se queden en la casa. Ese sería un contrasentido tomando en cuenta las necesidades de la economía del país. Pero vuelvo e insisto, para ir por mano izquierda, uno pudiera decir, bueno, pido la suspensión de todos. El ministerio lo que va a hacer es ver, aquí está la planilla. Ya, efectivamente, está la solicitud de todos los trabajadores. Está el listado. Están todos. Pasaron los tres días, silencio positivo. O me entregaron mi resolución que dice que existe una suspensión. Bueno, ya tengo la suspensión. Entonces, ahora voy a comenzar a activar a trabajadores por la base de que la empresa tiene el interés de preservar, como dice el decreto, los puestos de trabajo y de estar activando trabajadores poco a poco. Licenciado, quiero hacerle una consulta. Si usted señala este planteamiento, estaríamos yendo en contra de lo que dice la resolución. A mi criterio, yo me leí todo el decreto, 81, todos los que han tirado. Y el decreto señala, taxativamente, de que si tú vas a suspender, suspendes un departamento completo y no parcial. Pero eso no implica que no puedas suspender una cuota aparte de la empresa que pertenezcan íntegramente a otros departamentos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la nuestra, nosotros queremos mantener habilitado el departamento técnico porque no estamos haciendo ventas, pero sí tenemos que mantener el trabajo o la atención a los clientes que tienen nuestro servicio, ¿verdad? Entonces, no puedo mantener el resto del personal porque no me están entrando grandes ingresos. Y el ingreso por el departamento técnico es micro, lo que me permitiría mantener a mitad de jornada ese pedazo de la empresa. Si yo inhabilito toda la empresa y empiezo poco a poco a activar personas de mi empresa, yo no estoy activando por departamento, estoy activando por persona. Iría totalmente en contra de lo que le señala la ley. Lo que me daría más tarde, una resolución del ministerio diciéndome que yo incumplí la ley y me va a caer todo el peso de la ley. Es mi humilde opinión. Yo pienso que si esa persona va a tener X cantidad de personas trabajando, que las denomine como parte de un departamento y está en la habilidad del abogado de la empresa, en lo que él va a presentar dentro de su escrito, es decir, que el departamento tal se queda íntegro, que comprende X, Y, Z personas y que los departamentos extra de contabilidad, etcétera, etcétera, o como les quieran llamar, no van a estar trabajando porque no se requieren. Pienso yo que sería una mejor alternativa y no sé si usted me dirá si yo me equivoco, pero si interpretamos lo que dice el decreto, realmente si se activan poco a poco estaríamos yendo en contra de eso o no estoy equivocada. Bueno, vamos a contestarlo. Es bien interesante lo que usted dice. Yo no le puedo decir que está equivocada y le voy a decir por qué. Porque esta es una situación totalmente atípica. Rubén, se contestó una persona. Katia, de nuevo, para que la acepte, por favor. Ya, ya entré, ya entré. Ya logré entrar. Sí. Los decretos tienen contradicciones. Los decretos tienen sensibles contradicciones. Y es más, los decretos van en contra, algunos decretos en contra del código de trabajo. Búsquenme en el código de trabajo, por ejemplo, cuando hablan de reducción de jornada, que yo solamente puedo reducir la mitad de la jornada. No lo dice la ley. En el caso de la suspensión, que me busquen dónde dicen la suspensión como un requisito que yo tengo que justificar o una afectación económica. No lo dice el código de trabajo. Por ejemplo, tampoco dice que yo solamente debo suspender los contratos tomando en cuenta a todos los trabajadores. Entonces, hay distintas fórmulas, pero todas las fórmulas tienen que ver con principios de derecho del trabajo. Uno de los principios de la primacía de la realidad, por ejemplo. ¿Qué pasa si mañana dicen, ustedes inventaron departamentos como una ficción? Y la solución también se puede dar, de decir, este departamento es el que yo quiero que se mantenga activo y este no. Y juego con las fichas. Y al final eso es lo que le presento al ministerio. Bueno, yo presupongo lo siguiente. Cuando vaya escalando la crisis, el ministerio va a decir, yo lo que quiero es que la actividad económica funcione en alguna medida. Cuando hablamos de la suspensión, la suspensión tiene un principio básico. Tratar de mantener los puestos de trabajo. No estamos hablando de despido. Si yo digo, suspendí a todos los trabajadores y eventualmente voy a activar y luego de la resolución le digo al ministerio y lo pongo en la calle de Seguro Social, estoy activando a X o Y trabajador. Yo quisiera saber si el ministerio me va a decir, no, déjalo suspendido y que no gane nada. O sea, me parece... Posiblemente no le va a responder eso. Pero sí le va a decir que usted como empresa está incumpliendo porque no puso todo a un departamento en actividad. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es práctico. El problema es práctico. Y en el ejemplo que tú pones que es válido, también pudiera ocurrir que te dijeran, eso es mentira. Crearon departamentos artificialmente para sustentar la suspensión. ¿Por qué? Porque partimos de premisa falsa. La premisa falsa del ministerio es decir, que yo no debo tener la opción de escoger cuando en un departamento, y a ustedes les puede estar pasando eso, en un departamento no necesito a todos en este momento, por múltiples razones. Bajó la operación, etc. Entonces yo necesito cuatro y tenía diez. Esos cuatro, yo debo tener la oportunidad de escogerlos conforme a sus habilidades, de destreza, etcétera, etcétera. Fíjense, hablan en los decretos del 197A, que es la movilidad, pero la ponen desde la perspectiva exclusivamente sanitaria. Y dice, mueva a la persona que tiene que ver con la recepción, para que no esté expuesta. Eso es antes del cierre, ¿no? Eso no tiene que ver con la movilidad. Eso no tiene que ver con la movilidad. Es una norma sanitaria. Pudieran decir, no hay recepcionista. Pero me están imponiendo una, me estaban imponiendo una situación que no tiene conexión con el 197A desde la perspectiva mía. Yo soy el que decido a quién muevo y a quién no muevo. O sea, son detalles. Esto que estamos hablando, esto no tiene una solución univoca, es que vamos a encontrarle una solución directa y absoluta. No hay verdades absolutas, sino aproximaciones, en base a lo que dice la ley. Y esto al final podrá ser decidido en tribunales. Esa es una realidad, la interpretación de lo que estamos haciendo. Pero yo lo que digo es que me voy a basar en el código de trabajo. Voy a decir, bueno, este decreto no puede estar por encima de la ley. Y yo no estoy violando a mi juicio ni el decreto ni la ley. Me pidieron que suspendiera todo. Sí, lo suspendí a todo. Pero ¿qué me pidieron? Que después lo activara todo. Eso no lo dice el decreto. No, dice que te suspenda. Si vas a dejar suspendido, puedes suspender por departamento. O en su totalidad. O en su totalidad. Ahora le hago una pregunta. En el caso de la empresa de nosotros, que tenemos un reglamento interno aprobado por el Ministerio de Trabajo, en donde expusimos un organigrama y señalamos que teníamos estos departamentos. Ajá, muy bien. Nosotros sí podemos entonces hacerlo en base a lo que dice el decreto y en base a lo que dice la ley, porque los tenemos como prueba. Y aprobado por ello. Magnífico. Entonces, en un mismo memorial yo tengo que meter la suspensión del resto y el cambio a media jornada de los que se quedan de un departamento. Sí. No, una cosa es la suspensión y otra cosa es la jornada reducida. Cada uno se va por separado. Separado, exactamente. Cada uno se va por separado. ¿Y yo puedo probar la afectación económica de la empresa que me piden ahí aprobarla en el hecho de que no tenemos captación por ventas, sino que es un servicio técnico producto de lo que ya se ha vendido? Tiene que haber una declaración jurada, a mi juicio. Por un contador. Autorizado. Que evidencie ese hecho y que diga que en virtud de la situación de la empresa provocada por la situación del país, la empresa ha dejado de cobrar. No tiene ingresos. Y que eso hace incosteable la operación, que es un motivo o una causa eficiente para que se entienda que hay una afectación económica. Ok. Licenciado Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una relacionada con la reducción de jornada. Sí. El acuerdo que establece el modelo para la reducción de jornada, si yo tengo en una empresa, a unos trabajadores le quiero reducir a seis horas, a otro a cuatro horas, ¿son diferentes acuerdos los que tengo que firmar por hora? Y en ese acuerdo por hora entrarían, ejemplo, si yo tengo seis colaboradores, y a tres le voy a reducir a cuatro horas, y a los otros tres le voy a reducir a dos acuerdos diferentes que tendría que presentar ante el Ministerio de Trabajo, ¿cómo haría esa, cómo presento esa parte, ese memorial, cómo se manejaría? No, lo que ocurre es que ese es un acuerdo que a mi juicio debe mantenerse individual si no hay sindicato. Si hay sindicato, puedo negociarlo con el sindicato y firmarlo con el sindicato. Si no, voy a tener que hacerlo individualmente con cada trabajador. Y en efecto, habrá algunos trabajadores que le reduzco a cuatro horas y otros a seis horas. Y ese documento se manda al Ministerio de Trabajo a través de una, de un correo electrónico. También. Y ese documento tiene que ir acompañado con el aviso de operaciones de la empresa junto con la planilla de la empresa. Rubén. Sí. Aquí uno de los participantes se le cayó el internet, pero me mandó la pregunta por WhatsApp. Ajá. La pregunta dice... Ay, no había terminado. Que tiene una persona... No había terminado, Rommel. Esperemos que... Arianis, ¿verdad? Sí, sí. Y termina. Ok. Yo escuché al vicepresidente que había que... que había que respetar el salario mínimo cuando se hace la reducción de jornadas. ¿Eso se está aplicando en la práctica? Bueno, fíjense lo siguiente. Volvemos atrás a hacer un poquito de historia para que nos ilumine el camino. A finales de los años 80 del siglo pasado se llegaron a este tipo de acuerdos que decían te puedo pagar cuatro horas pero tú vas a trabajar las ocho. Cuando se establece la reducción de jornadas en el código de trabajo se dice yo no puedo reducir el salario puedo reducir las horas laboradas y se paga el tiempo efectivamente trabajado. Y hay consideraciones por ejemplo a un trabajador de salario mínimo le puedo reducir la jornada. Sí le puedo reducir la jornada porque no estoy reduciéndole el salario mínimo. Le estoy pagando cada hora que trabaje el salario la rata por hora que corresponde a su salario mínimo. Es correcto. ¿Y cómo haces con los pagos? ¿Qué pagos? De los acreedores de estos empleados. Tengo que utilizar el artículo 161 del código de trabajo que es el que establece los porcentajes. Tendré que ajustar los porcentajes a la remuneración que efectivamente va a devengar. No puedo aunque el trabajador lo pida que le descuente más de los porcentajes ni antes ni ahora lo puedo hacer. Y eso se le manda en nota a los proveedores. Sí. A los acreedores, perdón. Usted le va a contestar bueno, le estoy deduciendo al deudor en esta proporción porque él tiene se le ha reducido su jornada. Perfecto. La última pregunta licenciado Rubén ya con el tema de la suspensión de los contratos de trabajo que más o menos sería también cuando se aplica una licencia sin sueldo. Si yo tengo un colaborador en los dos eventos que se le dio una licencia sin sueldo porque lo pidió por un caso específico más o menos por un tema de salud y también cuando se da la suspensión de los contratos de trabajo y en ese interín esa persona le muere un familiar y la empresa de nosotros establece ciertos beneficios para los colaboradores pero si lo tengo en licencia sin sueldo o lo tengo en una suspensión de contrato legalmente yo estoy obligada a darle esos beneficios que tiene la empresa o por un manera de alguna cosa pero Vamos por parte recuerden lo siguiente la licencia sin sueldo no la puede imponer el empleador tiene que solicitarla el trabajador o surgir de un acuerdo que eso se está haciendo mucho ahora que hay una hay una reunión un acta de una reunión donde se expone la grave situación producida por la pandemia y los trabajadores dicen bueno nosotros sugerimos acogernos a una licencia sin sueldo porque es la voluntad de los trabajadores la que va a determinar la existencia de la licencia sin sueldo el ministerio de trabajo a mi juicio este ha sido interpretado erróneamente porque hay mucha gente que dice que el ministerio señaló que no había licencia sin sueldo lo que no hay es imposición de una licencia sin sueldo lo otro es la licencia sin sueldo garantiza la antigüedad del trabajador lo único que también tiene el efecto de que no trabaja y no recibe salario en el medio hay prestaciones que otorga el empleador hay que ver en qué condiciones la otorga es una convención colectiva no es una empresa que no tiene sindicato bueno la pregunta adicional es qué tipo de beneficios ejemplo a la persona y es un caso concreto se le murió un familiar nosotros como empresa se le cubren ciertos gastos de funeral y claro la persona lo está solicitando humanamente se está valorando darlo pero legalmente yo estoy obligada a dar ese beneficio si lo tengo en licencia sin sueldo o en una suspensión de contrato si lo tengo en una licencia sin goce de salario no veo por qué no le deba dar el beneficio el beneficio no tiene nada que ver con esa condición de la licencia y en el caso de la suspensión recuerden que dice la norma la obligación que se limita es la obligación de prestar el servicio y la obligación del empleador de pagar el salario todos los demás derechos están vigentes por parte del trabajador ok gracias si vamos a la pregunta del que se le cayó el internet vamos allá dice que tiene una persona sin contrato porque terminó su periodo de prueba y no logró hacerle el contrato a tiempo dice que opciones tiene para quitarla no tengo contrato y dejarla y suspenderla tampoco tengo contrato ni está en la caja del seguro social no está en planilla que opciones tiene si bueno este esto es bien grave esto es bien grave porque me está diciendo alguien que lo tiene trabajando fuera de planilla no tiene contrato no tiene nada yo formalizaría a la persona no lo tiene en ningún lado lo quiere sacar lo que entiendo lo quiere suspender pero no puede hacer nada porque no lo tiene registrado no lo tiene registrado no va a aparecer en la planilla no va a aparecer como trabajador de la empresa y el ministerio de trabajo va a decir ¿y esto qué pasó aquí? le voy a mandar un inspector porque el mismo la misma empresa me está diciendo que tiene trabajadores que no aparecen en la planilla y como la ley del seguro social lo indica los otros funcionarios que se dan cuenta de cualquier irregularidad pueden decirle al seguro social vaya y mándele inspectores a este que no paga seguro social y otra corrección que quiero hacer cuando él dice no es que no haya pasado el periodo probatorio y no le he hecho contrato por eso no el periodo probatorio no es un contrato especial es una cláusula dentro de un contrato cuando el trabajo que se realiza requiere determinada habilidad o destreza especial es decir ahí estamos frente a un trabajador indefinido porque está prestando el servicio sin contrato y surge la presunción del código de trabajo así que ahí tiene un problema que va más allá de la situación ¿la opción cuál es? ¿formalizarlo? la opción sería formalizarlo o llegar a un acuerdo con él y liquidarlo y después entonces contratarlo cuando pase la pandemia pero que lo contrate con un contrato de trabajo porque si no está incurriendo en delito hay varias cosas que están dentro de la mitología ¿no? y que bueno yo estoy poniéndolo a prueba y mientras tanto yo le pago por fuera eso es un error es un error primero porque no lo admite la ley y segundo porque ese individuo que está prestando un servicio si le ocurre algo un riesgo si ocurre lo atropellan o pasa algo el empleador va a tener un tremendo dolor de cabeza el otro mito que ya tiene que ver con este proceso de la de la de la solicitud de suspensión fíjense lo siguiente hay un debate porque dice el ministerio de trabajo en todos estos decretos dice hay silencio positivo pasan los tres días y el sector laboral los sindicatos dicen ¿y qué pasó con nosotros? a los trabajadores no les notifican de nada de las solicitudes y la norma dice que cuando viene la solicitud de prórroga que puede ocurrir por efecto de que no sabemos hasta dónde va a llegar la pandemia debe haber una audiencia entonces hay gente que dice bueno esto lo puedo presentar yo mismo efectivamente la gente está está diciendo vamos a a omitir a los abogados pero cuando se abra el ministerio que venga la cantidad de reclamos pueden darse situaciones que inclusive van a generar controversia con las actuaciones del propio ministerio de trabajo porque se le ha dicho ustedes están aprobando sus pensiones y no le han dicho nada a los trabajadores es más busquen la ley y busquen el decreto no dice nada de las notificaciones que normalmente están haciendo las empresas la ley no dice que yo debo decirle a los trabajadores oye está suspendido las empresas lo están haciendo las empresas lo están haciendo pero la ley no dice hay una formalidad para notificar la suspensión porque presume que cuando el ministerio va a homologar la solicitud de la empresa el ministerio va a hacerlo tomando en cuenta a los trabajadores para decirle a los trabajadores miren hay una suspensión acá no acá el ministerio está tomando la acción de realizar las suspensiones y los trabajadores en el medio no aparecen y ya algunos sindicatos dicen cuando se reabra la actividad del ministerio que está suspendida por dos resoluciones que se han tomado entonces vamos a presentar acciones dice aquí una pregunta vamos a ver bueno tengo un empleado que está en su periodo de prueba el cual termina el 16 de abril pero le di 15 de día de vacaciones adelantadas bueno hay que ver el espíritu de la ley es que yo le presente a los trabajadores una carta de finalización y en este caso el periodo probatorio debe ser dentro del periodo de los tres meses que dice el artículo 78 del código de trabajo si ese periodo de vacaciones lo lleva más allá de el vencimiento del periodo probatorio pactado ya la única alternativa que quedaría para sacar al trabajador sería como trabajador de menos de dos años en mi opinión pero en este momento no se puede utilizar o si en este momento pues está de vacaciones y dice el código de trabajo que durante las vacaciones no le puedo notificar no puede haber acciones y el problema es que al haberle dado 15 días anticipados básicamente lo convirtió en una persona y se queda porque le dio seis meses de trabajo hecho ya lo puso ya como no una persona lo ha dejado en el puesto claro y llegó más allá del periodo probatorio sí llegó más allá entonces cuando regresa pero una pregunta ese no es un riesgo que toma él si yo le doy a alguien más vacaciones de la que tiene derecho no necesariamente tengo que darle trabajo por ese periodo pero es que lo conviertes en permanente inmediatamente lo conviertes en permanente el problema es este el problema es que el periodo probatorio en el ejemplo que me están proponiendo termina el 16 de abril si él está de vacaciones ese día 16 de abril yo no puedo tomar la medida cuando él regresa ya pasaron los tres los tres meses dentro de los cuales ya puedo tomar la medida entonces yo mismo tomé una decisión que al final este afectó otra posible decisión que era la finalización dentro del periodo probatorio si le hubiera dado siete días si lo hubiera podido hacer claro porque es correcto y no le paga ese tiempo de acadecido pero lo convirtió permanente le voy a dar la nota pero este nuevamente insisto el periodo probatorio debe estar por escrito en el contrato en una cláusula y la labor debe requerir habilidad o destreza especial pero yo no tengo que probar porque no tenía la habilidad o destreza solamente probar que el puesto requería habilidad o destreza especial porque es un criterio del empleador no me gustó aquí está tu carta dentro del periodo probatorio tengo una pregunta ¿por qué lo habría convertido en empleado permanente disculpa ¿por qué lo habría convertido en empleado permanente si estos 15 días de vacaciones adelantadas cuando terminan aún él no pasa los tres meses o sea él se reintegra él se reintegra ahorita el 15 de abril y el 16 de abril es que termina los tres meses o sea bueno hasta el 15 de abril y el 16 de abril tendría tres meses sí pero aquí no dice eso aquí dice el 16 pero le di 15 días de vacaciones yo estoy partiendo del supuesto por eso lo dije en términos generales y cuando él regresa está dentro de los tres meses puedo tomar válidamente la medida sin problema perfecto perfecto porque cuando él regresa todavía está dentro de los tres meses bueno perfectamente lo puede recibir como le dije comience a trabajar unos minutos y ahí inmediatamente le da su nota dentro del periodo probatorio perfecto sí una pregunta en el caso de las propiedades horizontales que no son consideradas empresas no venden no producen nada sus ingresos son las cuotas de gastos comunes y que ya también se han visto un poco mermados porque no todos están pagando las cuotas de gastos comunes porque esto es un efecto dominó pero también tienen que reducir personal tienen que hacer todo esto igual aplica para ellos que no son consideradas empresas de tener que presentar esta documentación sí 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 tienen que aludir a la ley si no hay una actividad económica o un acto de comercio como tal tienen que aludir a la ley es como firmas de abogados que son ejercen una profesión liberal no tienen aviso de operación y no lo requieren para solicitar la suspensión a mi juicio simplemente hay que acreditar legalmente cuál es la actividad en este caso es un PH si se tengo una planilla de tantos trabajadores y no los puedo sostener por X o Y razón o puedo reducir la jornada también ahora yo no sé ese es un tema que después va a ser crítico porque yo no imagínense los PH que tienen guardia de seguridad y demás si el PH dice yo voy a suspender los contratos de todos queda el PH sin guardia de seguridad sin mantenimiento claro hay servicios que no los van a suspender como la seguridad pero por ejemplo los conserjes bueno hace cierta la administración si hay tres quedarse con uno sí este tipo de cosas ajustes ¿no? sí este habrá que hacer ajustes pero sí pueden pedir la suspensión sí pueden pedir la suspensión ¿cómo se le culpa? sí, disculpe una consulta mire yo estoy trabajando en una empresa en recursos humanos que ahora está dentro de las empresas que están dentro de las excepciones ¿no? sí tengo colaboradores clasificados como teletrabajo tengo vacaciones por grupo para evitar la aglomeración en la empresa tengo colaboradores mayores de 60 años con enfermedades crónicas que mandamos de vacaciones esos que tenían vacaciones acumuladas y tengo colaboradores trabajando en sitio aproximadamente menos de la mitad entonces nosotros como empresa en un momento si tenemos varias divisiones con varios grupos de clientes unos farmacéuticos otros de consumo y otros electrónicos lo que ahora lo que más tiene movimiento ahora mismo son los farmacéuticos porque están mandando excesivos pedidos y necesitamos atender esa operación más que las otras las otras reducimos un poco la gente mandándola de vacaciones por grupo unos salen 15 días y entran dentro de 15 días otro grupo se va y entran esos entonces si en un momento la empresa ya ve que hay divisiones operaciones que ya merman sus clientes ya no están mandando pedidos nosotros podemos solicitar la suspensión de contrato de ese grupo de personas que trabajan para esa operación específica y mantenernos solamente con la que está ahorita mismo mandando bastante pedido que es la parte farmacéutica si debo hacer una precisión también la fuerza mayor es continuada el acto continúa mientras esté la emergencia nacional imagínese que usted diga estamos trabajando y hay con que trabajar los clientes están pagando pero va mermándose la actividad en el momento en que ya la actividad sea incosteable o una parte de la operación sea incosteable yo puedo decir ese departamento esa área de la empresa voy a pedir la suspensión de los contratos de esa área con la explicación correspondiente eso sí ahí habría que hacer mucho énfasis en la llamada prueba idónea la prueba de la afectación económica porque es una empresa que está dentro de la ejecución exacto y en el caso de esta persona que yo tengo mayores de 60 años enfermedades crónicas esas personas yo las mandé 30 días de vacaciones porque tenían derecho a esas vacaciones acumuladas ¿verdad? sí pero ya se da el caso que me tienen que entrar el día 16 de abril sí y ya yo no tengo para darle vacaciones acumuladas esas personas yo le puedo solicitar suspensión de contrato o no sí a todos digo cuando se termina las vacaciones él debe reincorporarse a sus labores si posteriormente ustedes deciden pedir la suspensión también quedarían en la suspensión porque a mí no me conviene que esas personas por su condición regresen a trabajar porque son hay empresas que están haciendo otros ensayos que es bueno te voy a dar las vacaciones del año 2021 2022 ahora también se ha sugerido por ejemplo adelantar las partidas de decimotercer mes para ayudar a los trabajadores si ahora te voy a dar una parte de agosto o la totalidad de agosto o que es mejor te voy a adelantar la prima de antigüedad pídemela y te adelanto una parte de la prima de antigüedad pues no me gusta mucho eso adelantar vacaciones pues si se termina la relación de trabajo queda el empleador con una creencia que nunca va a resarcir pero la prima sí la prima sí la prima se puede hacer como especie de un un acuerdo con el trabajador de adelantarle un pago de esa prima yo lo que haría sería decirle al trabajador mira esta es la fórmula pídeme un adelanto documentemos eso pídeme el adelanto y al pedirme el adelanto yo te lo voy a otorgar sin ningún tipo de problema y yo sé que cuando se termine la relación que es el momento en que se habilita el pago de la prima de antigüedad puedo deducir lo que ya le pagué es decir para que no quede esto que no se entienda mal no le estoy no le estoy restando nada le voy a pagar la diferencia porque lo otro ya se lo habré adelantado conforme esa solicitud pero tiene que estar por escrito en ese acuerdo para que el día mañana no haya inconvenientes si la persona ya se va a liquidar por algún motivo que exista la motivación directa la expresión de voluntad del trabajador que él pide el adelanto de la prima de antigüedad tiene que estar claro que es de la prima eso es lo que no entiendo económicamente se pide el adelanto pero él queda suspendido suspendido su contrato si eso pudiera ocurrir o sea porque porque son prestaciones por ejemplo la prima se paga con la terminación del de la relación de trabajo conforme al artículo 124 del código de trabajo y el trabajador puede decir yo quiero un préstamo de esa prima en función de mis años de servicio que tengo hasta ahora y la empresa le puede decir bueno yo te voy a prestar tanto de lo que tú tienes acumulado en tu prima de antigüedad tomando en cuenta de que haciendo ficción de que la relación termine hoy tú tendrías tanto te adelanto tanto y eso no es problema esa pregunta que haces es interesante para otro tipo de cosas porque hay gente que dice bueno yo voy a suspender a mis trabajadores pero no quiero dejarlos en el aire quiero darle algún tipo de incentivo algún tipo de de bonificación o algo para que se mantenga y eso es posible porque no se va a entender salario si es algo que abarca más del 70% de los trabajadores de una de una empresa para que estemos pero lo mejor sería que se otorgaran vales de alimentación porque es una ley diferente que no tiene en lo absoluto ninguna connotación de naturaleza laboral hola licenciado en atención a eso que está exponiendo sería bueno entonces que el abogado la persona que le va a presentar la solicitó al ministerio de trabajo establezca para no ir en contra de lo que dice el decreto de que a pesar de que el departamento de ventas va a quedar activo se va a suspender a esta persona porque entra dentro de los términos de riesgo que la ley ha establecido por ser de 60 años diabético asmático etcétera etcétera porque si no entonces iría en contra igual se lo puede negar el ministerio de trabajo sí pero espérate el tema en ese el decreto 78 dice los trabajadores en tales condiciones podrán irse de vacaciones pero no hay ninguna limitación para suspender a ese tipo de trabajadores hay preguntas ¿puedo suspender a una embarazada? sí puedo suspender los contratos de una embarazada aunque te digan que tiene que ser todo un departamento por eso te digo no es que no lo puedas hacer pero tienes que ponerlo claro en el memorial esa es otra cosa porque lo que ella pregunta es entró el trabajador de vacaciones que tiene más de 70 años yo estoy pidiendo una solicitud bueno dentro de esa solicitud habrán trabajadores de todas las edades y estoy cumpliendo porque ella está diciendo hay un departamento que no va a funcionar o que va a funcionar menos y que está decreciendo y el otro es el área de farmacia bueno si ese trabajador de más de 60 años está en ese departamento que está decreciendo ahí estamos claros ahí usted puede pedir la solicitud de ningún tipo de problema no hay ningún problema y si está dentro de él ahí debe estar también en justificar las cosas como se planteen es correcto por eso le digo si está dentro del que no va decreciendo sino del que se mantiene de farmacia lo que tiene que hacer es dentro del memorial estipular que es una persona de riesgo dentro de las que han sido establecidas por la ley que existe en este momento del COVID y que ustedes solicitan para resguardar la vida de esta persona que a pesar de que el departamento sigue activo a esta persona se le permita salir ¿sabe lo que pasa? lo que pasa es que cuando usted lee lo que habla de la suspensión ahí no se refiere en nada a lo de 60 años ni a enfermedad crónica no se refiere en nada ese está en otro decreto claro está en el 78 que habla de que se podrán ir de vacaciones pero el léxico del ministerio fue diferente cuando abordaron el problema públicamente y decían no deben irse de vacaciones le impusieron casi una obligación de irse de vacaciones que no lo dice el decreto que ellos mismos hicieron entonces claro si nos vamos a este tema de los departamentos y nos vamos estrictamente a lo que dicen los decretos sí o se van todos o se van por departamento después entonces ahora vendría una explicación por accesión que dice bueno este lo quiero afuera porque es que él tiene un problema de un riesgo relevante en relación con la pandemia porque él tiene más de 60 años o tiene una enfermedad crónica eso no lo dice eso no lo dice el decreto y el ministerio me podría decir no yo no le voy a conceder suspensión usted manténgalo en vacaciones porque el 78 dice que él podrá irse de vacaciones adelantarle vacaciones entonces ¿qué le voy a adelantar si ya no tiene vacaciones? no usted le puede adelantar la del 21 y la del 22 es un problema que va a tener el ministerio al momento en que analice este tipo de situaciones particulares que tienen peso y yo sé que en el camino van a ir variando la posición porque la realidad les va a reventar en la cara otro tema bien complejo el tema del decimotercer mes pues el ministerio dice hay que pagarlo completo me refiero a este decimotercer mes del 15 de abril hay que pagarlo completo y recuerden que el decimotercer mes está regulado por tres decretos un decreto de 1971 y los otros que hablan de la forma de pago el decreto del año 71 el 221 de noviembre del 71 dice que es una prestación se crea la prestación es una bonificación que recibe el trabajador las tres partidas etcétera etcétera y tiene una expresión allí que dice parágrafo que no entendí por qué le pusieron un parágrafo y si usted ve en el decreto dice parágrafo y después hay otro que dice parágrafo primero es decir el primero no era el primero una técnica legislativa muy especial porque dice parágrafo y después viene un parágrafo primero ese parágrafo dice se entiende como días efectivamente elaborados los días en que el trabajador esté de vacaciones esté enfermo licencias no le crean el derecho y cuando habla de licencia no dice si es remunerada o no remunerada todas las licencias si son no remuneradas entonces este trabajador ganó cero y hay otro decreto que dice para calcular la prestación usted toma en cuenta los salarios efectivamente percibidos entonces un decreto que crea la prestación tiene una connotación que dice usted considere todo como tiempo efectivamente elaborado inclusive la licencia que incluye las no remuneradas y el otro dice bueno si ganó cero no le pago ¿cómo lo van a resolver? ¿cómo lo van a resolver? pudieran pudieran haber argumentos de ambos bandos pero son errores por falta de clarificación de la ley y el ministerio dice esto se hace así y esto otro se hace así y al final ¿quién lo va a decidir? en muchos casos no lo decide el ministerio de trabajo sino los tribunales de justicia entonces esto de verdad que en muchos casos no tiene un blanco y un negro es muy difícil llegar a un blanco y un negro en muchas ocasiones por lo contradictorio de los decretos y porque a veces hay normas que están en colisión con el propio código de trabajo ¿en qué momento yo le comunico a la caja de seguro social los contratos suspendidos y los contratos de media jornada? ¿cuando me dan la resolución? ¿cuando hago la planilla preelaborada o se lo comunico de inmediato mediante nota? yo lo comunicaría siendo agresivo eso sí lo comunicaría inmediatamente yo suspendí y ahí lo comunico y presentó la nota de envío puedes tener un problema si el ministerio te dice que no pues yo me voy con la norma que dice el acto el hecho de fuerza mayor ya me ocurrió y el decreto que regula la fuerza mayor o la solicitud de suspensión digo mejor dice que si a mí me cerraron se entiende que ya hay fuerza mayor lo dice claramente lo dice claramente en esa yo me la jugaría más si es una empresa que está excluida de repente espero a que se dé el silencio positivo o que me den mi resolución para notificarle al seguro ok y lo reflejo en la preelaborada cuando la presento fin de mes así es así es así es ok perfecto otra cosa si en el caso de quien es agente retenedor y no está haciendo venta igual se le comunica por medio del contador repíteme la pregunta perdón no te escuché bien la empresa que tiene suspendidos los contratos no está trabajando no está haciendo venta y es agente retenedor se le comunica al mes por medio de un memorial hecho por el contador de la empresa así es correcto sí debe ser así ok debe ser así para que no hayan malos entendidos claro no tengo venta eso es un buen apunte que haces para que no haya una situación posterior recuerden que en la crisis van surgiendo soluciones en función de la crisis el mismo gobierno va dictando decretos y va dictando resoluciones tratando de abordar temas inmediatos después dirán esto lo resolvemos después y en ese lo resolvemos después podemos caer afectados si no tenemos las cosas documentadas bueno ok perfecto ¿qué otra pregunta tenemos? Rubén una realidad es que esto puede demorar dos a tres meses los ingresos de muchas empresas van a caer notablemente y viene la liquidación o ya no puedo usar la figura de la suspensión o las vacaciones ya tengo que decidir que tengo que salir de los empleados ¿ese es un proceso justificable después de una pandemia o requiere demasiada justificación? bueno miren ayer la ministra dio una declaración diciendo la pandemia no es una causal de despide pero la pandemia tiene consecuencias en la actividad económica el Fondo Monetario Internacional acaba de decretar que el mundo entrará en una recesión el mundo como ya mencioné la OIT dice de aquí al mes de mayo van a haber 193 millones de desempleados en el mundo el viceministro de trabajo de Panamá hace dos semanas y ese cálculo creo que va a variar dijo que se proyecta desempleo de un 20% que no se veía en Panamá desde hace 30 años más de 30 años ¿qué pasa con la situación de las empresas incosteables? yo me pongo a pensar en el circuito de hoteles en el área del interior no las cadenas de Panamá que pueden tener un mejor músculo financiero pero esos pequeños hoteles del interior me pongo a pensar en microempresarios medianas empresas ¿cómo pueden soportar esta esta crisis si no reciben una cantidad de dinero para poner a sus empresas nuevamente en actividad? y eso va a ser difícil pónganse ustedes a pensar en el mundo del turismo ¿quién va a montarse este año en un avión? ¿quién? aunque digan en abril o en mayo vamos a abrir los vuelos ¿quién se va a montar en ese avión? aunque lo regalen esa actividad va a ser sostenible al corto plazo no eso va a ser a mediano y largo plazo ya se señaló que el cierre del hub de las Américas le implica al país una pérdida anual de más de 400 millones de dólares entonces claro las empresas que no puedan adaptarse a esta situación van a tener que pedir cierres por razones económicas y claro la justificación no va a ser la pandemia per se sino las consecuencias que nos dejó la pandemia hay un debate ahora desde el punto de vista económico que se dice bueno ¿cuándo van a liberalizar las medidas? porque si no es la emergencia sanitaria va a ser la emergencia social la que va a agobiar a nuestra economía y esa es una verdadera paradoja y yo pienso haciendo un cálculo que es insostenible para un país que como dijo el presidente de la república tiene sus ingresos mermados en más de un 50% es insostenible mantener al país en hibernación más allá a mi juicio del mes de mayo después del mes de mayo tendrán que tomar medidas para abrir la economía con las salvaguardas del caso estas empresas abren primero las personas tendrán que acudir a su trabajo con cubrebocas cada empresa tendrá que cumplir con el código de higiene que establece uno de los decretos que hasta ahora eso no ha sido exigido porque las empresas están cerradas pero eso va a venir y al final va a haber un grupo de empresas que no van a resistir y van a tener que terminar la reforma laboral como se hace van a tener que presentar una solicitud ante el ministerio de trabajo basado en el akpitec del 213 del código de trabajo bueno licenciado rubén una consulta en base a lo que decía licenciado romer si después se pueden hacer una vez retornemos a nuestro a nuestro oral claro ya la empresa tendrá una situación económica comprometida si en ese momento pudiese entrar a analizar bueno yo voy a tener que salir de estos trabajadores si bien es cierto yo no voy a utilizar como causar la pandemia yo pudiese utilizar como causar justificada el numeral 3 de la akpitec por naturaleza económica cumpliendo las reglas si pero tienes que presentar una solicitud no puedes hacer nada hasta que el ministerio te apruebe pero yo les voy a decir avanzar lo que va a ocurrir muchas empresas van a tratar de llegar a mutuos acuerdos con sus trabajadores para no someterse o no dejar que la solución final esté en manos del ministerio de trabajo claro muchas empresas van a hacer eso presentan la solicitud y en el camino van reduciendo la plantilla a través de mutuos acuerdos es lo que va a ocurrir es lo que va a ocurrir es lo que tiene menos de dos años de servicio también porque hay menos de dos años no tiene ningún problema esas personas pueden ser terminadas conforme a lo que señala el 212 numeral 1 del código de trabajo igual que los servicios profesionales ¿verdad? pueden ser suspendidos y el término no existe un momentito servicios profesionales no tienen nada que ver con derecho laboral y ahí nos metemos en una arena moveriza porque cuando usted dice yo tengo a alguien por servicios profesionales usted puede hacerle haberle hecho un contrato cualquiera y decir aquí dice servicio profesional y este buen señor me lo firmó que dice que es servicio profesional pero si él después va a un tribunal y dice en base al principio de la primacía de la realidad recuerden que el derecho laboral es derecho realidad no importa lo que escribieron las partes en un documento usted dice bueno señor usted ¿tenía horario? sí, yo tenía horario ¿tiene otra fuente de ingresos? no, no tenía otra fuente de ingresos ¿recibí instrucciones? sí entonces van a decir el tribunal va a decir bueno ese contrato de servicios profesionales no vale nada aquí había y la declaro ha sido una relación de trabajo pero si es un servicio profesional legítimo entonces nos atenemos a las reglas del derecho civil no a las reglas del derecho laboral y esto significa que me voy a lo que dice el contrato de servicios profesionales en cuanto a la terminación ¿Romel? bueno yo creo que deben hacer todas las preguntas y las dudas que tengan para aprovechar al máximo la experiencia que tiene Rubén de decenas de años en el derecho laboral así que no tanto Rommel no tanto tú eres más viejo que yo pero nunca he estado en el tema laboral tú tienes más años en el laboral yo lo que sí les pido es que le dejen a Rommel su correo electrónico porque voy a hacer un archivo de los boletines que hemos emitido como firma de abogados para mandárselo a ustedes sobre estos hechos que han ocurrido en función de la pandemia eso para mí sería bien interesante y además para generar cualquier tipo de interacción profesional Rubén que nos planteen si tienen algunos otros temas que les gustaría desarrollar más adelante algún otro tipo de seminario porque esto va a seguir esto no va a terminar en un mes probablemente dure a tres meses y como tú decías lentamente regresará la actividad económica claro y tengo que anotar Rommel que nos debes el copy break que no ha habido cibernético cibernético una consulta mire quizás sea una realidad difícil y dura en estos momentos tomar una decisión de sacar paulatinamente a personal que tengo en 212 porque si espero a que culmine este periodo ya no lo voy a tener en 212 y me va a ser más difícil quizás reputacionalmente no se vea bien pero si lo veo desde el punto económico de la empresa yo lo yo lo quiero ir haciendo en este periodo poco a poco para evitar que la persona me sufere los dos y me sea más difícil después cuando regresemos a la actividad económica igual van a tener que tomarse decisiones a ver les digo lo siguiente para que vean lo escabroso del camino pero siempre hay soluciones la ley dice que yo debería notificarle personalmente porque ahora hay muchas consultas que dicen oye pero como hago le voy a mandar un email etcétera etcétera entonces para los casos de 212 la ley dice que el trabajador que tiene menos de 2 años si yo le adujo una causal alguna de las causales que está en el 213 entonces por aducirle una causal yo tendría que pagar salarios caídos pero acá yo me la jugaría inclusive notificándole vía correo electrónico que la relación se terminó y acreditándole el dinero correspondiente al preaviso y la indemnización porque nunca le voy a aducir una causal y mi riesgo quedaría circuncrito al preaviso y la indemnización yo asumiría ese riesgo si no lo puedo localizar si lo puedo localizar fantástico le doy la nota si no lo puedo localizar entonces le mandaría por este por internet va a venir una discusión de que hay una hay una actividad paralizada y demás si yo lo suspendí es decir ya lo suspendí no me atrevería a entregarle nada porque está suspendida la relación y ahí sí no me la jugaría mucho si no está suspendida entonces yo tomaría la decisión esa de mandarle por correo electrónico porque mi riesgo es exactamente preaviso e indemnización licenciado y esto estos acuerdos para reducir la jornada como las empresas están cerradas la comunicación y el acepto puede ser por medio de correo electrónico la comunicación de la reducción de la jornada es correcto como no se puede hacer un documento macro micro o sea uno solo porque no tenemos esto ahí sí ahí sí te voy a ganar con tu propio argumento que el problema es el decreto que dice que debe haber un acuerdo con un documento firmado firmado por cada uno ajá entonces ¿cómo haces para decirle a un policía que estás en un retén es que estoy yendo a buscar la firma ese es un problema y hemos ensayado la llamada firma digital pero eso también está incipiente y como va un trabajador no tiene eso registrado lo mejor es ir casa por casa y pedir firma ajá ¿cómo cruzo el cerco sanitario para ir a buscar a los de Correra y los de Arraiján? es un grave problema sí es un grave problema es un grave problema que de repente es un tema de tomar riesgo si yo estoy seguro que la gente me va a aceptar y hace una manifestación preliminar a través de un correo electrónico de repente después entonces yo este consigo la firma pero es un riesgo que es difícil ¿no? pero eso habría que ver si se asume o no yo siento que si lo hacemos así de repente el ministerio no los va a negar por lo que no se enmarca dentro de lo que ellos mismos estipulan pero va en contra de otras normas ¿no? así es entonces habría que exponerse a ir a buscarlas sí habría que ver cómo se recuerda una consulta una consulta mire ¿hay algún término mínimo para los efectos de suspensión de contrato? ejemplo una semana 15 días un mes prorrogable prorrogable hasta cuatro meses ¿y esa prórroga tiene que ser presentada nuevamente por la parte? yo digo que yo puedo notificarla y decir solicito la prórroga pero no necesito volver a presentar toda la documentación yo digo que no hay que volver a presentar porque generalmente en los escritos uno lo que dice es estoy pidiéndote un mes prorrogable a cuatro que es el término que establece la ley entonces ya te lo pedí inclusive te avancé la posibilidad de la prórroga y lo único que voy a tener que hacer es presentar un escrito diciéndole en base al escrito original y pruebas ratificadas te estoy pidiendo que prorrogues la suspensión entonces esperemos el acuerdo dentro de un mes para ver qué dicen esta gente del Ministerio de Trabajo ya están diciendo que es probable a cuatro ¿por qué no se puede poner directamente a 90 días a 120 días? no sabemos cuánto tiempo dura la pandemia recuerden lo siguiente el tema del Ministerio de Trabajo es consecuencia de todo lo que tiene que ver con la legislación que están planteando depende totalmente de los sanitarios o sea si hoy descubren un medicamento entonces inmediatamente van a comenzar a eliminar las medidas y ahí habría un cambio de visión del Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo lo que está haciendo y ya lo manifestaron nosotros estamos a merced de lo que digan las disposiciones sanitarias entonces yo no creo que esa esa decisión lógica de decir hombre mejor pongámoslo así para evitarnos la burocracia está recibiendo otro documento donde piden la prórroga mejor digamos usted tiene hasta cuatro meses salvo que la situación cambie qué sé yo pero no lo van a hacer así al mes nuevamente vamos a estar con este tema de la prórroga y en este momento va a haber un problema mayor porque entonces van a decir como dice la ley bueno con audiencia de los trabajadores y ahí no la van a poder omitir porque eso lo dice el código de trabajo dice señor Rubén cuando una persona está su contrato está suspendido ese tiempo se computa para poder llegar a los dos años o se suspenden en base a ese mes que está suspendido o a ese mes de... no la antigüedad se mantiene vigente ok el término sigue corriendo la antigüedad se mantiene sigue corriendo la antigüedad dice señor quiero hacerle una consulta si tenemos un trabajador que trabaja para el gobierno ¿verdad? y que a la vez trabaja con nosotros en los días sábados y después de sus horas laborales de gobierno y se manda a solicitar o sea a poner la suspensión de su contrato en el privado ¿verdad? esto inmediatamente dicen en el decreto o en las leyes que han sacado del Ministerio de Trabajo que los pasaría a ser personas que puedan recibir su bono solidario para evitar una controversia de que vayan a querer despedirlo del gobierno ¿hay alguna cosa que tenga que ponerse en el memorial de que no sea considerado para eso? no 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 sé si me explico sí sí tiene dos trabajos trabaja para el gobierno y trabaja para la empresa privada los suspendieron de la empresa privada y supuestamente los trabajadores suspendidos conforme a otra disposición en algunos casos tienen derecho al bono solidario pero ya hay una definición del gobierno es decir si usted trabaja para el Estado y tiene un ingreso del Estado no le vamos a dar bono solidario yo no me metería como empresa privada a hacer esa aclaración ok que lo hagan directamente ellos que lo hagan ellos yo mandé la nota está el nombre de él etcétera etcétera si vienen los cruces ya es un tema personal si él se va a exponer a que le venga una causa penal porque eso pudiera ser considerado peculado de uso pero entonces sería solamente en el punto de que la persona no acepte el bono ¿verdad? si no acepta el bono no acepta el bono por eso es que hay tantas cosas que se están contraveniendo entre ellos mismos que como dice el decreto ajá y él sigue como trabajador del Estado está devengando su salario como trabajador del Estado es correcto según según la según lo que dice el Ministerio según lo que dice el Estado a esas personas no le van a dar el bono solidario y ya dijo el presidente ayer que si a esas personas a través del cruce que hace la autoridad de la innovación determina que retira él va a tener un problema de destitución entonces ah es que él va a decir es que mi ingreso fue mermado porque yo trabajaba para la empresa privada y ese no es un problema de la empresa privada es un problema de la definición que haga el Estado ya la hizo dice tú trabajas para el Estado no tienes derecho al bono que estás despistada recibiendo un salario no hay ninguna fecha tope que yo tenga para poder presentar las solicitudes ¿verdad? no no conforme tus necesidades conforme se dé la situación porque vuelvo insisto la fuerza mayor es continuada y recuerden lo siguiente hubo dos resoluciones que suspendieron los términos del Ministerio de Trabajo y esta resolución se prorrogó hasta el 30 de abril ¿qué eficacia o qué efecto tiene eso? es que ellos decían el código dice usted tiene tres días una vez ocurrida la fuerza mayor para presentar este ministerio contra esa norma ¿sabe lo que dice? dice no si está suspendido pero estamos recibiendo a través de los correos electrónicos si usted no la presenta usted está pagando los salarios durante ese tiempo entonces es contradictorio desde el punto de vista legal porque decimos si está suspendido debe estar suspendido para todo no están corriendo salario nada pero bueno al final el que no lo ha presentado no tiene ningún problema lo presenta cuando considere que la situación le genera la necesidad de presentarlo licenciado ¿qué pasa en el caso de los permisos de trabajo de extranjeros que vencieron ahorita en marzo y esos trabajadores tengo entendido que le dieron una extensión hasta xy momento asumo que se la tendría que adjuntar al contrato y después de ese periodo ¿qué? no sé qué va a ser la dirección uno el ministerio de trabajo y la dirección de migración que hizo lo propio también después de eso van a tener que dictar otros decretos y otra resolución del departamento de migración aclarando eso y cómo van a proceder posteriormente mientras tanto la persona está legal no hay ningún problema ok licenciado ¿cuál es el artículo que usted cuando inició la capacitación del código de trabajo hablaba de la fuerza mayor y de creo que de fuerza mayor 199 199 número 8 si es que el 159 ahí me equivoqué el 159 es el que habla de la reducción de la jornada 199 perdón número 8 sí número 8 gracias bueno licenciado yo pienso que ha sido muy amplio el tema bien acogido bien ejemplificado y la verdad definitivamente concuerdo con usted que van a venir muchos problemas por lagunas jurídicas que se van a dar y no solo en lo privado también en lo estatal porque créanme que si aquí llueve allá no es campo así definitivamente cuando cuando abran la actividad de tribunales y del ministerio ustedes verán que esto va a ser algo insoportable si no lo manejan con un buen tino lo importante es dejar todo documentado todo lo mínimo y que procuren los que no son abogados que sus documentos sean revisados por un abogado para evitar situaciones a futuro así es licenciado no me quedó claro cómo sería el proceso de habilitar luego de que suspendemos a toda la planilla bueno vuelvo e insisto conforme a las respuestas anteriores ese es un modelo y el modelo puede ser que no esté como como dijo como se dijo en la conversación que no esté tan tan adaptado a lo que quiere lo que quieren los decretos y estamos en el camino de los riesgos la habilitación sería muy sencilla yo voy llamando trabajadora y lo voy declarando en la planilla correspondiente y le hago los descuentos de ley que correspondan la otra solución que es una solución que también es posible es definir cuáles son los departamentos y decir bueno voy a suspender por departamento y definir cuáles son los departamentos y de repente ahí pongo en los departamentos a las personas que quiero que quiero suspender y dejo a las personas que efectivamente pueden seguir prestando el servicio en virtud de las necesidades de la empresa y esta suspensión no tiene que ver ni una aprobación de parte de los empleados nosotros como empleadores podemos tomar esa decisión y la presentan al ministerio eso es así no es que no es que es que el trámite del ministerio no lo está haciendo con audiencia de los trabajadores pero yo me imagino que cuando venga la prórroga lo va a tener que hacer porque eso expresamente lo dice la ley ahora licenciado le tengo otra pregunta en el caso de una de las empresas de que nosotros manejamos tenemos a un extranjero ¿no? el cual lleva el trámite legal como como Marrakech ¿qué pasa con esta suspensión de contrato y el término migratorio de él? cuenta porque recuerde que cuando él tiene que ir a renovar porque son seis años los que tiene derechos año con año y año con año debe renovar ¿qué pasa con este término donde la empresa no estuvo activa? el término no afecta la antigüedad del trabajador la suspensión no afecta la antigüedad o sea si yo estoy cuatro meses suspendido con la prórroga y todo lo demás eso no significa que yo estoy cuatro meses menos en mi antigüedad al final ese término va a contar porque así lo dice expresamente la ley y el del 10% que sí te exigen que el seguro social te dé una certificación con el pago de las últimas nueve cuotas del seguro social ese sí va a ser otro problema porque el seguro social se maneja con su ley el seguro social puede decir que este está en 0-0 y entonces ahí van a tener un problema con migración donde van a tener que ver eso así es pero yo me imagino que van a dar soluciones específicas por la circunstancia es un hecho notorio inclusive para migración y para el ministerio de trabajo lo que está ocurriendo no creo que vayan a ser tan absurdamente canallas de decir a estas personas las vamos a dejar afectadas por algo que no es imputable a ellos y una consulta esta persona mayor de 60 años enfermedades crónicas y ahorita mismo estamos trabajando normal con todos los empleados tenemos teletrabajo vacaciones pero yo decido que esas personas de 60 y enfermedades crónicas que ya se le acabó sus vacaciones acumuladas yo quiero hacerle suspensión de contrato solamente a ese nicho de persona ¿te puede hacer y hacer la solicitud del ministerio? no, no a ese nicho de personas como tal no, la ley no dice eso ok no dice bueno esto puedo suspender porque enfermedad crónica porque tiene la edad de Rommel no pero licenciado hace un rato que se le hizo esa consulta se le dijo o se le preguntó que si en el escrito que se presentaba en virtud del acuerdo que señalaba que estas personas eran de riesgo se pedía la suspensión de su contrato pero no lo dice ni el decreto de suspensión ni lo dice la ley de que yo puedo suspender a las personas por esas características dice el decreto 78 dice el decreto exacto dice el decreto 78 los puedo mandar de vacaciones pero no dice el otro decreto que regula o reglamenta el tema de la suspensión bueno como son a los más de 60 años usted lo puede mandar suspendido y obviamente no lo va a decir porque entonces va a haber una cacería de gente de la tercera edad y de gente con enfermedades coronas para mandarlos para su casa entonces este es un problema difícil o sea no creo que el ministerio vaya a aprobar con facilidad bajo el argumento de que ellos están en riesgo eso sería eso sería en el caso de que si yo cierro una división o una sección puedo incluir están metidos en la división en la división eso que voy a solicitar eso sería mucho más apegado al decreto y a la ley otra la opción de que si no me voy a suspensión se le acaban la vacación acumulada me puedo tirar adelantales 2021 o 2022 así la empresa lo determina ese es otro otro riesgo que habría que asumir porque el mismo decreto 78 si usted podrá podrá la expresión podrá no dice deberá pero adelantar vacaciones entonces por ahí me puedo meter con más facilidad y no pone y no pone límite tampoco de hasta qué año eso ya es el riesgo que cada empresa quiera correr sí exacto así es ok licenciado Rubén antes de que finalice gracias por todo quería hacer quería preguntarle hace un momento usted le contestó a una de las personas que está aquí que en la suspensión no importa si el trabajador está de acuerdo pero qué pasa en la reducción de jornada si el trabajador se pone reacio y me dice que no me va a firmar el acuerdo ¿qué hago? no se puede porque la misma ley habla de acuerdo la misma ley habla de acuerdos y el decreto dice aquí tiene que haber un documento mediante el cual se modifique la jornada y un documento que implique la aceptación de voluntades de ambas partes ahí no tendría no tendría opciones no podría reducir las jornadas no podría reducir las jornadas al menos de que habilidosamente la traslades a otro departamento si lo tienes establecido con nuevas funciones y entonces reduzca y después la pases nuevamente si lo necesitas atrás o simplemente cierras la empresa esa pregunta que acaban de hacer sale en la prensa de hoy en un reportaje sobre la situación laboral y la respuesta es cantinfleca porque dice ¿qué pasa si no acepta? y dice bueno si no acepta todavía queda la opción del mutuo acuerdo ¿qué mutuo acuerdo? si no aceptó es porque no estamos de acuerdo claro no tiene ningún sentido porque lamentablemente en ese caso la ley es rigurosa ok gracias muy bien este bueno muy agradecido de este conversatorio este 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 medio nos ayuda a mantenernos en contacto y también nos enriquece ¿no? porque estamos recibiendo información por parte de ustedes de hechos que están sufriendo y viviendo desde el punto de vista laboral así que para mí es una oportunidad que asumo con gratitud y Rommel gracias mejor busco mejor flete punto com por esta oportunidad le voy a apagar licenciado tiene una pregunta nueva en el chat de yaqueline emías yaqueline en caso es que por la premura de la sucesión de trabajo algunos trabajadores solicitaron de adelantar a vacaciones por la necesidad de no retirarse sin un dinero para afrontar sus gastos algunos nos han consultado si pueden ir abonando para ellos poder tener derecho a su tiempo en el tiempo que les corresponde esto sería viable para ellos lo que quieren tomar como préstamo no o es vacaciones o es préstamo o son vacaciones o es un préstamo pero no pueden convertirle en las dos cosas porque obviamente cuando usted le adelanta dinero de las vacaciones solamente va a quedar pendiente el tiempo y nadie se va a querer ir de vacaciones sin dinero pero eso 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 ese híbrido yo no lo haría o le doy el préstamo que podría ser un adelanto de salario o le doy adelanto de las vacaciones bueno se me ocurre una pregunta más licenciado si dentro de la empresa que hay veces se dan figuras como que yo voy a cobrar mis vacaciones pero me sigo labrando y queda establecido que te las pagaran para que después en un término X que tienes derecho en dos años que no se pierda el tiempo cojas el tiempo sin dinero porque ya lo obtuviste y lo firmaste como recibido llegado este momento tienes dos meses guardados sin derecho a dinero solamente el tiempo porque ya lo cobraste lo puedes dar sin necesidad de que traigas una repercusión porque no le estás dando dinero si sin ningún problema yo lo acredite que ya le adelanté lo único que tiene derecho es al tiempo al tiempo claro y yo le puedo y se va se fue de vacaciones y yo tengo pruebas de que se las pagué ese periodo se lo pagué y tengo que tener todo eso documentado documentado sin ningún problema la persona bueno tiene dinero de por sí y dice quiero mi tiempo y se lo debo dar ok perfecto porque ese tiempo ejemplo yo tengo gente que tienen tiempos acumulados tiempos acumulados así que trabajaron vacaciones dejaron el tiempo ahí y yo se lo puedo ir dando y ellos lo van tomando pero cobrarían su quincena normal es así si tienen el tiempo acumulado cuando tuvieron vacaciones ellos trabajaron y dejaron su tiempo pero cobraron vacación pero dejaron el tiempo acumulado porque siguieron trabajando pero cobraron como vacación ese tiempo ahora me piden bueno tengo 15 días acumulados en mis vacaciones que trabajé y los quiero tomar ahora yo se lo puedo dar dejando todo documentado pero ellos seguirían cobrando su quincena al 15 ejemplo de abril digo se van a ir el 15 de abril los que trabajaron hasta el 15 de abril lo van a cobrar exacto lo cobrarían dentro de su planilla normal pero los 15 días que están de vacaciones no se los vas a pagar porque ya tú se los pagaste se van sin dinero exacto no en dinero de vacación sino en tiempo van a tomar su tiempo físico y van a cobrar el tiempo que trabajaron exacto exacto ok así es ok bueno Romel bueno Rubén muchas gracias y a todos los participantes tenemos sus emails para enviarle el documento que han prometido así que pues tenemos también algunos tenemos los celulares para el whatsapp por si acaso el email rebota o algo así así que pues muchas gracias a todos y ahí les estaremos avisando si hay algún otro seminario de tipo laboral que les pueda interesar perfecto agradecemos mucho muchas gracias buenas tardes buenas tardes gracias y si como no chao 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 chao